De los nuevos, nuevos. Bueno, en estos días yo estoy por acá con alguien que es mi amigo, mi hermano preferido. Se llama León Gieco. Está acá. Hola. Muy emocionante. Ah, no me digas. Si yo también me emociono, no me digas que estoy llorando. No somos artistas, somos cantantes. También lo pasó. Sentado solo en un barco en la ciudad. Con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometidos. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mirá que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu piel. Se haga diamante tu lágrima entre mis cuevas. Carito, suelta tu piel para volar como el sorzal de primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz, chiquitita, hable en secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó. Que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, suelta tu piel. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, suelta tu piel. Este disco salió en el 82 y realmente fue una plegaria que cantaban los argentinos en contra de la guerra. Es una canción que yo la grabé también con Bech Carvalho acá en Brasil y acaba de grabar María Faranturi en Atenas. ¿Y en cuántas grabaciones tiene? Hay varias grabaciones. Grabó a Ana Belén también en España. Ana Belén en España. Está grabada en finlandés, la canta un coro ruso. Sí, es hermoso realmente, es una canción increíble porque fuimos a cantar en una universidad que está cerca de Stuttgart con León Gieco. Yo lo invité hace unos años al Festival de la Paz en Dortmund y después fuimos a este pueblo. Y la gente, cuando yo le dije que era León Gieco el autor de Sólo le pido a Dios, empezaron a aprender los mecheritos. Eran miles de estudiantes. Es una universidad teológica muy importante de allá. Entonces, vamos a cantar que de esto le pido a Dios. Solo le pido a Dios Que el valor no me sea indiferente Que no me abofete Que la reseca muerte no me encuentre Que la reseca muerte no me encuentre Que la reseca muerte no me encuentre Mas si hay sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me encuentre Que no me encuentre en otra mejilla Que no me encuentre en otra mejilla Después de que una garra me arañe Que no me encuentre en otra mejilla Que no me encuentre en otra mejilla De que no me encuentre en otra mejilla Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que la engaña no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios El futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente